¿Qué tal, Juego Amigos? ¿Cómo están? Yo soy Checo, bienvenidos a Esto que es Todos Ganan Jugando, de juegos juguetes y coleccionables. El día de hoy nos encontramos en Juguetron Pedregal, así que no se muevan, porque ¡arrancamos! Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos Ganan Jugando. ¡Comenzamos! Llegó el momento de la primera eliminatoria. El día de hoy estamos jugando con nuestros amigos de Jazz Wars con la línea de Fortnite. Vamos a jugar Turbo Builder Set, así que vamos a darle un fuerte aplauso a los primeros concursantes. ¡Que pasen primero, Santiago! ¡Fuerte el aplauso, Santiago! ¡Pásate de este grado, Santiago! Te entrego tus cinco piezas. Nuestra segunda concursante es... ¡Marlen! ¡Fuerte el aplauso, Marlen! Estamos aquí en medio, Marlen, por favor. Y nuestro tercer concursante, nada más y nada menos que... ¡Nicolás! ¡Fuerte el aplauso, Marlen! ¡Eso, Nico! Ok, chicos, recuerden las reglas. La idea es que con sus cinco piezas de sus materiales de Fortnite tienen que armar el cubo o la caja. ¿Vale? El primero de ustedes que llegan a armar su caja pasa a la gran final. ¿Estamos listos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Seguros? Ok, dos de los tres. ¡Manos arriba! ¡Hasta arriba, hasta arriba con dos manos! Y a la cuenta de tres. Iniciamos el juego y dice... ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar, chicos! Rápidamente, aquí en Canadá. Tiene la mano primero su caja. Recuerden, dos, 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 tres. ¡Hasta arriba con las horas! ¡Hasta arriba con el fin! ¡Inamá! ¡Hasta arriba con Santiago! ¡Hasta arriba con Santiago! ¡Un en el final! ¡Vamos a los últimos! ¡Un en el final! ¡Y a ti no brazos! ¡Un en el final! ¡Un en el final! ¡Nuestro es el primer día! ¡Ya va bien! ¡Fuerte el aplauso para Santiago! ¡Muy bien, Santiago! ¡Santiago va a alcanzarlo! ¡Nico, no te preocupes! ¿Pero qué creen? Como aquí es todo estar jugando, mi estimado Lalo va a pasar con ustedes. Les voy a entregar un pequeño dulce. Y Santiago, nosotros nos vamos a la final. ¿Vale? Y ustedes no se mueran como amigos, que ahorita regresamos. ¡Ya estamos de vuelta a juego, amigos! Llegó el momento de la segunda eliminatoria. Y vamos con los concursantes. ¡Fuerte el aplauso para Jaime! ¡Bravo! ¡Pásate de este lado, Jaime, por favor! ¡Segundo participante! ¡Nada más de menos que David! ¡Fuerte el aplauso, David! ¡Fuerte el aplauso también para Jesús! ¡Qué esperado, Jesús! ¡Gracias, chicos! Igual les entrego sus materiales. Madera, ladrillos, limitares. Ahí una chica que dice salcito, por favor. ¿Listos? ¡Manos arriba los tres! Iniciamos en tres, dos, uno! Aquí como digas jugar, ¡no, no, no, no! ¡Tiempo rico! ¡Manos arriba, chicos! ¡Hasta que yo digan a jugar! ¿Ok? ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡A jugar! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Y nada más! ¡Nada más! Después de las cinco piezas, tienes que estar juntas, tienes que armar su casa, todas las piernas, depende como sale, así que... Ya tenemos un abrazo, ¡Jus! ¡David! ¡Jajime! ¡Venga, Jaime! No sé qué se pasa, ¡Una sola pieza! ¡Una sola pieza! ¡Gol! ¡Jesús! ¡No me aplauso, Jesús! pero chicos no se preocupen porque ni todos están jugando mi estimado Lalo pasa de este lado para entregarle un regalo a mi estimado David y a Jaime y yo también, también su fin, tenemos 45 lecciones ganables felicidades Jesús, pasas a la final contra Santiago así que chicos no se muevan porque empezamos con la gran final perfecto contigo, llegó el momento de la gran final de los dos torneos de Fortnite de Turbo Builder Set de nuestros amigos de Jazzworks y pues bueno, llegó el momento de la gran final vamos a darle un fuerte aplauso al primer finalista que es mi estimado Santiago fuerte el aplauso Santiago pasamos de este lado Santiago y el segundo que llegó a la final es mi estimado Jesús fuerte el aplauso Jesús, pasamos de este lado la única cosa diferente de esta gran final es que van a tener que construir dos cajas ya no solamente una, son dos entonces el primero que logre hacerse dos cajas es el campeón, el primer campeón de Turbo Builder Set de Fortnite, los amigos de Jazzworks y se va a llevar obviamente un regalo a casa ¿estamos listos? ok, manos arriba chicos vamos a voltearnos, tienen que darle la espalda a la mesa ok, y recuerden hasta que yo diga a jugar inicia el juego ok, listos 3 2 1 3, 2, 1 ¡a jugar! ¿quién ganará chicos? recuerden que son dos cajas en este caso tenemos metal el ladrillo del lado de Santiago y del lado de Jesús tenemos metal y madera ok, recuerden con 5 piezas poder armar su caja ¿quién ganará? ¿quién ganará? Santiago, Santiago Jesús Jesús ya tiene su primera caja la vamos a revisar perfecto en perfectas condiciones la primera caja venga Jesús muy bien Santiago ya lo alcanzó su primera caja de ladrillos perfecto madera contra metal ¿quién ganará? venga Jesús venga Santiago chicos la última caja el que termina más su caja es el primer campeón de Turbo Builder Set de Fortnite de los amigos de Jazzworks a ver revisamos la revisión tú sigue Santiago tú sigue es correcto tenemos a nuestro primer campeón fuerte el aplauso para Jesús muy bien Santiago no te preocupes recuerda que aquí todos ganan jugando así que pasa mi estimado Lalo a entregarte un premio por haber participado no te preocupes no pasa nada me hiciste bastante bastante bien tu pin fuerte el aplauso mi estimado Jesús puedes estar acá conmigo entregamos tus dulces obviamente por participar el pin de juegos juguetes incoleccionables te los damos al ratito y este es tu tu regalo por haber participado una foto que nos tome por favor eso y muchas felicidades Jesús que te la pases muy bien gracias por participar ya lo saben bueno amigos esto fue un programa más de todos ganan jugando de juegos juguetes incoleccionables gracias a los amigos de Jazzworks por prestarle los juguetes para jugar a Juguetron Pedregal por prestarle sus instalaciones para jugar con ellos así que ya lo saben yo soy Checo y nos vemos hasta la próxima esto ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos esto fue todos ganan jugando ¿What? ¿Qué? 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 Bueno ¿Qué?